Bueno y arrancamos con los arianos que vienen mal en el amor pero bien en la salud que es lo que más importa Hay que jugarle a las llamas el número 76 Pasamos ahora al signo Tauro, amor muy bien Salud, están mal eh 15, niña bonita y el número para apostar Sigue el signo de Géminis, amor y salud con dudas 07, el revólver y el número apostar Sigue el signo de Cáncer, que en el amor vienen con dudas, en la salud vienen bien 34, la cabeza y el número para que jueguen Pasamos ahora al signo de Leo, que en el amor vienen bien, en la salud con dudas 22, el loco y el número para apostar Sigue Virgo, que en amor, más o menos eh, pero viene en la salud 86, el humo y el número para que jueguen El signo de Libra, mal en todo los libras, ven amor Y en salud 49, la carne, el número para que tengan en cuenta hoy Scorpianos vienen bárbaro en el amor, en la salud mazo eh 09, el arroyo y el número apostar Sigue el signo de Sagitario, que en el amor vienen bárbaro, en la salud ni fu ni fa El gato, el número 5, los capricornianos en el amor con dudas, pero muy bien en la salud 48, muerto que habla, sigue el signo de Acuario, en el amor con dudas, en la salud bárbaro eh 39, la lluvia Y piscianos, están más o menos en todo, en el amor y en salud, 32 el dinero y el número para que Bien, bueno, muy bien, repasamos los numeritos, dale Aries 76, Tauro 15, el número de Gemini 07, para Cáncer 34, para Leo 22, para Virgo 86, Libra 49, Scorpio 09, Sagitario 05, Capricornio 48, Acuario 39 y Pisces 32 Y piscianos, están más o menos en el amor con dudas, 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 en el